En Tepatitlán, sí, escuchaste bien, estará en Tepatitlán el creador de contenido de negocios número uno de habla hispana en su canal de podcast sinergéticos 1 más 1 igual a 3, Jorge Serratos, en exclusiva para nuestra familia Cisay. Familia Cisay, ¿cómo están? Para recordarles que tenemos una cita este próximo 7 de mayo en el centro de convenciones Olimpo. La cita es en punto de las 9 de la mañana y vamos a hablar de tres cosas. La primera, ¿cómo ser empresario viniendo desde abajo? La segunda, ¿cómo generar ventas por internet? Y la tercera, ¿cómo construir una marca personal exitosa donde puedas construir credibilidad, autoridad y puedas triplicar tus ventas? Allá nos vemos. Para Cisay es muy importante que todos estemos en tendencia. Ya no es negociable. No te confíes y corre a comprar tu boleto de entrada en tu oficina virtual, ya que es cupo limitado. Domingo 7 de mayo, centro de convenciones Olimpo, 9 de la mañana, porque en Cisay nuestra naturaleza es servir.